Buenos días, somos la Escuela Primero de Mayo, turno machetino y turno vespertino. Venimos a interpretar la canción Dios Nunca Muere, es un vals mexicano del autor Macedonio Alcalá, y en 1955 Vicente Garrido Calderón escribió la letra. Esperemos que sea de sobra. El amor en los montes, con la luz que agoniza, es la vida en su prisa, nos conduce a morir. Pero no importa saber que lo haya que ver el mismo final, que me queda en consuelo, que Dios nunca morirá. Voy a ver por las cosas que amé, la tierra y la tierra que me dio nacer. Sé que después habré de gozar, la dicha y la paz en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa, que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su gratitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad. Y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. ¡Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!